Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan Dios me dio el mensaje y tonio y la Biblia de testimonio y mi voz que suena como una que planta demonio el micrófono, el instrumento no soporta mi garganta y la cocina cada rato me grita que no me aguanta Pero clérigo, tú vueles el micrófono, hay que bajar Así, pero cuando rompe o el diablo se me ha chico en pala Te estoy ofreciendo a Cristo a la buena y no a la mala porque a la mala te quita el diablo lo que Dios regala Para el diablo yo soy demasiado, no hay guito, pico y pala Y cuando canto su música el diablo tiene que apagarla Yo canto para el que jala, para el que gata, para comprarla Para el que no tenía Jesús antes que muera de una bala El sacrificio que Jesús compró con las igualas Mientras tú gastas tu vida, peso Dios te la regala Yo creo un Dios que sana, que levanta el vito al suelo Que derriba el pecado, vanita hasta romperlo En mi aposento me arrodillo a hacer silicio Pa' que fluyan remas sobre rima y sacrificio Rapeo por amor a las almas, amor a la poesía Amor a Cristo, al Evangelio, a mi patria, a mi cría Por la felicidad del invío y melancolía Por amor a mi Jesús, no por dinero ni comía A que me digan los cojitos dao del caco Sigo ganando alma cuando el mundo corre el diablo y se lo atraco Y es que digan lo que digan Hace tiempo de predicar que Cristo salva, sana y restaura Servilla se acerca Digan lo que digan Sigo evangelizando, rapeando la verdad en cada bloque y cada bando Y es que digan lo que digan Yo hago lo que Dios me diga Aunque usted me contradiga, calle y que Dios le bendiga Aunque digan lo que digan Estoy sujeto a su obediencia, alinado el pacto que me envió a hacer con diferencia Rapea con la actitud de un negro, que no divarea, que se ajuste el casoncillo, pantalón y la correa Como un hombre de defectos, pero con radicalismo Que vive dándole la gracia a Dios y no por egoísmo Aunque mi padre y mi familia no me den su apoyo Dicen que estoy loco, que vivo una película sin rollo Que esto no deja ni pa' humor o con pollo Que predicar y vertir por amor a las almas es un lío y es un embrollo Y que me importa si mi fe es la fuerza a la cual yo me apoyo Y escuchando vida que me dicen que han salido del hoyo A mi que me suelten en banda de menilio a tacordones Estoy puesto pa' predicar con esto a todas las naciones Pa' que limpio reflexiones, rompan pipa, rompan blones RMS, ministro del rap, pero no lambones Se morra a santidad con pipia lo que identifica Cero calle ni en farándula que RMS te predica Pues pa' mostrar revelación plena con Dios espiritual Que no te importe, no me importe lo que digo, pienses tú Y es que digan lo que digan Hace tiempo de predicar que Cristo salva, sana y restaura, serpilla se acerca Digan lo que digan Sigo evangelizando, rapeando la verdad en cada bloque y cada bando Y es que digan lo que digan Yo hago lo que Dios me diga Aunque usted me contradiga, calle y que Dios le bendiga Aunque digan lo que digan Estoy sujeto a su obediencia, alinado el pacto que me envió a hacer con diferencia Con Dios me fui de revelación en cada rima pa' que encaje Pa' que baje convicción sobre tu mente y la trabaje Pa' que rompa los esquemas y los cataje Pa' que llegue a tu corazón cuando se hallada mi letra Así que abre tu conciencia esa mente como un garaje Que voy a sembarte a Cristo pa' que te toque el mensaje Esto es racinacuaje, pero con tigueraje Pa' que ningún raperito con el Rami me relaje No dependo de rapear si no hago rap por competencia Como el en sí mesiánico tengo a Dios y su presencia La palabra es esencia, del hip a la licencia El tarima es la experiencia y en mi vida transparencia Esto se trata de testimonio y de evidencia De hablar del pecado y de explicar las consecuencias Dios no se equivoque que no tiene preferencia Él conoce tus corazones, no se lleva de apariencia Porque de apariencia vive mucho en penitencia En vez de hablar del pecado y de explicar las consecuencias Tanta necesidad y violencia y todavía no han entendido Que se necesita Cristo con un poncia Yo decidí hacer agente, cambio sobre mi república Con Dios vine a hacer luz sobre Latinoamérica Colombia, Panamá, Argentina, México y Perú Guatemala, España le bendigo en el nombre de Jesús Y es que digan lo que digan Es el tiempo de predicar que Cristo salva, sana y restaura El fin ya se acerca, digan lo que digan Yo sigo evangelizando, rapeando la verdad en cada bloque y cada bando Y es que digan lo que digan Yo hago lo que Dios me diga Aunque usted me contradiga, calle y que Dios le bendiga Aunque digan lo que digan Estoy sujeto a su obediencia, alinado el pacto que me envió a hacer con diferencia Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas